A partir del día de mañana, primero de julio, rota la medida de pico y placa, iniciamos con los dígitos 1, 2, 3, 4, hasta el día 11 de julio se realizará una jornada de tipo pedagógica e informativa en donde obviamente se les hará un pequeño llamado de atención a estos conductores que infringan la norma y a partir del día 11 iniciaremos con la actividad de imposición de comparendos de tipo sancionatorio. Cabe aclarar de igual manera que los vehículos que circulan por vías principales dará lugar a la inmovilización del vehículo y obviamente a la imposición del comparendo por 267 mil 800 pesos. ¿A cuánto podría llegar en total con todo el patio si cada uno lo pilla en una vía pública de alta circulación? Hablamos más o menos alrededor de unos 400, 420 mil pesos por la inmovilización del vehículo, el traslado del vehículo a patios y el pago de la multa.